Pero ya bien, en este tiempo hemos aprovechado para colocar a todo el mundo, que no son poco, 45 músicos y al frente ella. Ella, una de las voces sin duda más importantes del flamenco, de nuestra música en Andalucía, en España, y que viene hoy a cantarle, bueno, a esta guisa, a la Semana Santa. Qué alegría tenerte, Argentina. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bueno, Argentina, a ver, ¿cómo estás? Muy bien. Porque sabemos que, bueno, primero te encanta rodearte bien siempre, lo haces siempre, no solo personalmente, sino musicalmente. Y además sabemos que tienes una Semana Santa por delante muy especial, con citas muy importantes. Muy especial. Bueno, pues es verdad que este Viernes Santos voy a vivir un momento que han vivido otros artistas, otros compañeros, y que a alguno de ellos le he comentado y me han dicho, vas a vivir una experiencia única, que es poder cantarle a la Macarena en esa recogida, en esa llegada a casa, en esa entrada a su templo, y bueno, la letra la ha hecho Enrique Casellas, que ha sido el pregonero este año de la Semana Santa. Magnífico pregón, que ha dado Enrique. Es amigo, sí, sí, lo sé, lo sé. Y bueno, es buen amigo, y claro, ya que ha hecho ese pedazo de pregón, digo, ¿por qué no me haces una saeta? Nada más dedicada a la Macarena para este año. Y así, así es. Una saeta, perdóname, una saeta que ya es dificilísima de cantar y una responsabilidad muy grande, cuando es un reto tan importante, con un pellizquito de tu corazón ahí, se canta igual, te sale la voz, ¿no? Bueno, a ver, son muchas cosas las que un artista o la que un saetero o saetera quiere reunir, ¿no? Que es esa concentración, pero es verdad que escuchar la banda desde lejos, el olor a incienso, todo eso te va poniendo nervioso, ¿no? El coger el tono, el no perder esa tonalidad, en fin, son muchas cosas. Que la emoción no te embargue, ¿no? Claro, y es que es un momento muy íntimo de ese saetero o saetera con la imagen, ¿no? A la que tú le tienes devoción, a la que tú quieres cantarle, y un momento muy especial, y un momento único. Bueno, Argentina, hoy vienes acompañada por la agrupación musical Nuestra Señora de Fuente Clara. Cuéntanos cómo surge esta unión entre vosotros. Bueno, pues la verdad es que yo tuve la suerte de estar, hace como tres semanas aproximadamente, de cantar en Aznalcoya, con mi espectáculo Idilio, de flamenco y son cubanos. Y bueno, pues una llamada a esta agrupación para que nos acompañaran hoy a estar aquí con ustedes, y ellos dijeron que sí, así porque somos unos inconscientes. Es la presidenta de esta agrupación. Rocío, buenas tardes, bienvenida. Cuéntanos, ¿qué tipo de agrupación sois? ¿Dónde tocáis? Cuéntanos. Pues nosotros somos una agrupación musical, contamos ya con siete años de vida. Somos toda gente de allí de Aznalcoya, somos una familia, como bien le comenté a Argentina el día que me llamó. Le dije, ten cuidado que no estás contando con una agrupación, estás contando con una familia entera. Y nada, nos lo propusieron y perfecto, nos encantó la idea. Los músicos con muchísimo... Nosotros, desde que la agrupación empezó, los componentes más adolescentes que tenemos también empezaron con cuatro añitos, con cinco añitos, con diez. Hoy en día son los adolescentes que veis aquí. Y actualmente, pues tenemos también nuestros cajas, tambores, trompetas. Trompetas también. Son pequeños y nosotros tenemos una escuela de principiantes en la cual ellos toman clases y pues se van iniciando a la música. Cuando están preparados, pasan al general con nosotros y hacen las actuaciones igual de bien que los mayores que también son estupendos. ¿Y no se ponen nerviosos los más jóvenes? ¿No? Dicen que no. Hay un bagaje ya. Me pongo nerviosa por ello. Son incluso algunas veces más responsables que dos adultos. De verdad. Bueno, aparte de esto, tú acabas de sacar un nuevo trabajo, un tema dedicado a Córdoba, que nos recuerda a la mítica canción de Medina Zahara. Sí, sí, sí. Bueno, es una versión aflamencada, ¿no? Más flamenca por bulería, ¿no? De esa canción tan conocida de Medina Zahara. Un himno para Córdoba total. Para el rock andaduja, lo creo. Sí, y bueno, todo viene porque en la noche blanca del flamenco, el año pasado, me tocó la corredera, abría a la una de la madrugada y digo, ¿con qué puedo abrir una puesta en escena potente que hable de Córdoba, que todo el mundo sepa de lo que estoy hablando, de lo que estoy cantando? Y claro, pensando mucho, le di muchas vueltas hasta que se me vino ese tema. Digo, ¿y si lo versiono por bulería, qué puede ocurrir, qué puede pasar? Bueno, lo grabamos con cámara y todo ese verano, aquello fue en junio, pensando, ¿y si lo hacemos single, qué pasará, qué pasará? Y la verdad que estamos encantados. Mucha gente, qué versión más bonita. Si la de antes de mi Nazara me gustaba, esta me gusta todavía más. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, pues deseando escucharlo y deseando escuchar también lo que nos vais a interpretar y a cantar ahora. ¿Qué nos vais a hacer, Argentina? Las ajetas de Serrán y Machado con esta preciosa agrupación. Bueno, ¿estáis preparados, Rocío? ¿Vosotros también? Bueno, pues dispuestos para disfrutar y en casa también. Muchísimas gracias a todos ellos. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.